que ya está en línea, alguien que seguramente le debe preocupar mucho que haya mercado interno, alguien que seguramente querrá que el peso se fortalezca, pero porque es algo que dinámicamente va a ser un orgullo tener porque va a haber salarios altos, va a haber un consumo espectacular, me imagino yo. Vamos a saludar al secretario general del sindicato de vendedores ambundolantes, vendedores libres, Omar Guaraz. Omar, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda en página abierta. ¿Cómo anda? Hola, Jorge. Acá andamos. Bueno, muchas gracias por llamar. No, no. Hoy no sé si usted sabe, Caputo a la mañana en Radio Mitre dijo que el peso iba a ser la moneda más fuerte por la escasez que iba a tener. Iba a ser tan escaso que iba a ser como un valor raro, como una referencia y que eso iba a llevar a la inflación cero. Yo, sacándolo de lo técnico, me imagino que ustedes, los vendedores, los que se la rebuscan, los que la pelean, vendiéndole el consumo interno, deben querer que el mercado interno sea dinámico, esté a todo vapor. Sin embargo, acá lo que parece que el peso va a ser escaso porque no va a haber venta de nada. Así es, Jorge. Mire, a ver, un dato. Hoy soy mantero en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, un centro comercial por excelencia de la Argentina. Viene gente de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano y del país. Es un lugar que pasan aproximadamente 50.000 personas por día para comprar. Y en el barrio de Flores se da la particularidad que nunca ha sucedido de que hay vendedores ambulantes o manteros que no abren caja que no venden. Imagínese la situación de los vendedores en el conurbano bonaerense, en provincias como Jujuy, como Salta. Es decir, en estos seis últimos meses, hablando con los vendedores históricos, viejos, sigamos a una conclusión que nunca vivimos una situación económica de esta envergadura. Si bien en los últimos años tuvimos vaivenes económicos, pero nunca en la intensidad que sufrimos estos seis meses. Obviamente que los manteros, los vendedores ambulantes, vivimos del derrame de los trabajadores. Y nos encontramos ya en el mes de diciembre con un gobierno que lo que generó con sus medidas de evaluación, liberación de precios, recortes al poder de los jubilados que nos compran, a los trabajadores formales, el recorte que tuvo. Obviamente estamos atravesando una depresión económica. Entonces la conclusión es que aproximadamente para los 250.000 vendedores del espacio público que hay en la Argentina, y ese es un dato que es optimista. Lamentablemente cada vez hay más vendedores, en su mayoría desocupados, y lo que vivimos es un momento en el que cuando te sale más caro vivir, más difícil sea de conseguir el mango, Jorge. Y lo que estamos viendo para el futuro, para el devenir de la Argentina, que la situación económica va a ser más profunda, entonces estamos en un panorama que lo sufrimos todos los argentinos, pero probablemente el sector que más lo sufre son los informales, que hoy en Argentina rondan los 8 millones o 10 millones de personas. Sí, y quiere decir que cada vez son más vendedores ambulantes, gente que sale del circuito formal o que sale a buscar, como sea, a pelear la vida como vendedor ambulante, y cada vez se vende menos. Obviamente. Mire, Jorge, a ver, los vendedores ambulantes o los manteros son parte de los 10 millones de informales en la Argentina. A nosotros nos pregunta cuál es la solución a la informalidad, el trabajo formal. Y lamentablemente estamos en rumbo económico que va en otro sentido. En el último tiempo nosotros lo que estamos viendo es que cada vez hay más personas que tenían un laburo formal que ya no lo tienen, vemos jubilados de la mínima que con su edad tienen que salir a rebuscársela. Es decir, estamos viendo un panorama que cada vez en la Argentina, en la ciudad, aumenta. Entonces, la situación es muy crítica. Y por otro lado tenemos gobiernos como el de Jorge Macri que avanza, digamos, contra sectores de la sociedad como la gente en situación de calle y contra sectores de los vendedores ambulantes. Sin ir más lejos, un panorama, un dato. Hubimos un desalojo de vendedores en Parque Patricios. Donde estaba compuesto por un sector muy humilde de trabajadores que ni siquiera tiene el dinero para comprar un par de medias y venderlo, que vende ropa usada. Y hubo un sector importante que, nada, sobrevive. Y sin embargo fueron contra ellos, nada, los desalojaron, golpearon, golpearon. Entonces, estamos en una situación muy compleja. Qué barbaridad. O sea, palos por todos lados. Venden menos, cada vez hay más vendedores porque se la tienen que rebuscar, si se quedan sin trabajo, rebuscársela. Las fuerzas policiales los golpean, les sacan los que tienen. O sea, el panorama es verdaderamente desolador, ¿eh? El panorama es desolador y, ya le digo, lo que nosotros estamos viendo, la vuelvo a repetir, nosotros vivimos del derrame del sector, de los laburantes, de los jubilados, y cada vez estamos viendo que las medidas económicas lo que están generando hoy es una depresión económica, ¿eh? Dice que nosotros hacemos registro en los últimos 15 años que vemos un deterioro económico. Nos pasó con el gobierno de Macri, presidente de Fernández, pero eran periodos de vaivenes. Pero lo que estamos viendo en estos seis últimamente donde las medidas se afectaron inevitablemente la gente cada vez está más pobre no se vende absolutamente nada ni el lugar, le repito, como flores. Imagínese usted la situación de los vendedores ambulantes en Jujuy, en Salta, la situación es muy compleja y lamentablemente el panorama que nosotros estamos hablando entre los vendedores es que inevitablemente en los próximos meses y ya se está hablando de una próxima devaluación, un segundo cimbronazo que lo que va a hacer es literalmente, bueno, golpear más a todos los sectores los sectores en la Argentina, Jorge. Sí, sí, sí. No vemos un panorama claro, ¿eh? Sí, sí, está claro, y de todo el país los contactos que tienen ustedes. La pregunta es, me interesa esto de la gente en situación de calle, los manteros, porque el otro día hablábamos con Waldo Wolf y él se regodeaba, lo decía con Beneplácito, que está poniendo orden en las calles, que nadie quiere ver gente durmiendo en la calle, que para eso están los paradores, que los paradores ofrecen cuatro comidas, ofrecen asistencia, y sin embargo cuando uno, no sé qué tienen ustedes, qué data tienen de la gente que los contacta, pero la gente dice que va a los paradores, los roban, los maltratan, no sé, no sé quién tiene razón, no conozco el tema. Mire, Jorge, nosotros los manteros tenemos, o los vendedores del espacio público, sobre todo en la ciudad, tenemos una memoria histórica, y creo que estamos volviendo a la época de Mauricio Macri, jefe de gobierno, cuando se mostró el Estado fascista con su rostro más feroz, y que hoy lo estamos viendo en consonancia con el gobierno nacional, que avanza contra los pobres, la protesta, y la ciudad de Buenos Aires tiene un ADN nuevamente de un gobierno como el de Jorge Macri, que está mostrando su rostro fascista en toda su extensión. Lo que estamos viendo hoy en la ciudad de Buenos Aires es que hay mucha gente en situación de calle, cada vez más, un gobierno que no invierte en los sociales, en los paradores, y la respuesta que tiene es una respuesta muy fuerte contra la gente en situación... es decir, estamos volviendo a la época de Mauricio Macri con la EC-UCEP, no sé si recuerdo... Claro, bueno, ni más ni menos la UCEP la conducían en los principios del gobierno de Macri, Rodríguez Pepín fugado de la justicia, Simón. Exactamente, él era el coordinador general, era el coordinador general, y entonces hoy estamos volviendo y lo que se está haciendo desde el gobierno de la ciudad es intentar legitimar. Mire, nosotros tuvimos mucha discusión con Waldo Wolf y con el... y con el muchacho que hoy es jefe de la policía, Diego Craven. Acá hay una contradicción absoluta que tiene el gobierno de la ciudad y lo venimos a plantear de vendedores libres. Que por un lado quieren mostrar un rostro de legalidad, pero por otro lado con el tema de los vendedores, como lo decimos públicamente siempre. Para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y esto tiene que quedar claro, la pobreza se ha transformado en un negocio. Mientras por un lado publican las represiones en gente en situación de calle, hablan de los manteros, de la mafia organizada, por otro lado, desde hace muchos años, tanto Mauricio Macri, desde el año 2009, luego la RETA hoy, han hecho de la calle un gran negocio porque aparte de toda esta situación que le cuento, Jorge, que no hay plata, la situación está cada vez más complicada, a la vez hay más vendedores en la calle, por otro lado, la policía de la ciudad ha tarifado el espacio público, por eso es un gran negocio. Es decir, si vos vivís en Argentina, vivís en la ciudad de Buenos Aires, no tenés un trabajo, tenés que salirte a ganar el mango en la calle tirando una manta, vendiendo un pañuelito, vos, si querés trabajar, lamentablemente, tenés que ceder a la corrupción policial que te tarifa el espacio público. Y ese es el escándalo, el doble rostro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que por otro, que avanza contra sectores muy vulnerables en la ciudad, pero para que la pobreza es un gran negocio. ¿Me explico, Jorge? Sí, a buen entendedor, poca palabra. Es decir, para laburar en la calle te pasa después el patrulla y vas recogiendo el porcentaje. Así es, así es. Entonces, nada, mire, Jorge, nosotros llegamos a la legislatura orteña en el año 2014 desde Vendedores Libres un proyecto de ley para regular el espacio público, porque entendemos que en la situación económica actual de la Argentina la solución de los informales es el laburo formal, pero estamos cada vez más lejos de eso. Entonces, los vendedores en el espacio público se transformó en una realidad y había que ponerle un orden en la calle. Llevamos una ley y dijimos en aquel momento que si esa ley no se regulaba la actividad de los vendedores lo que iba a ganar, digamos, era la corrupción del Estado, que es lo que estamos viviendo hoy. Y lamentablemente lo debemos decir que a excepción de los partidos políticos de la izquierda, digamos, todos los sectores políticos con representación en la legislatura cajonearon el proyecto de ley de manera sistemática. Entonces, acá estamos en una situación muy compleja. Lamentablemente en los últimos años los manteros y los vendedores se transformaron en noticia cuando fueron desalojados en once, en flores y demás. El problema es que el vendedor ambulante, el mantero, a diferencia de los distintos gremios que pueden pelear por una paritaria, por una mejora salarial, al vendedor si vos le sacás la calle, le sacás el único recurso que tiene para sobrevivir y lo va a mover el corazón, no lo vas a sacar, le podés mandar la quinta flota de Estados Unidos. Nosotros tuvimos, Jorge, para que usted tenga una dimensión solamente en el barrio de Flores que debe haber en la actualidad unos ocho mil manteros, tuvimos solamente en dos años en la época de la reta siete mil vendedores senegaleses detenidos. Es decir, nosotros cuando vemos cómo el gobierno nacional reprimió la marcha y cómo empapelaron a veinticinco ciudadanos que hoy siguen algunos presos, ¿no? O sea, eso nosotros lo vivimos en la ciudad de Buenos Aires con los manteros. Es decir, cuando un gobierno como hoy lo hace Emilei, con burricha la cabeza y hoy lo estamos viendo como lo hace Jorge Macri, antes la reta para disciplinar a la gente quieren sembrar el terror estatal. y cuál y cuál es la manera salir a empapelarlos con la figura clásica de atentado a la autoridad, ¿no? Ahí van los policías, reciben una orden y salen a secuestrar ciudadanos y después entre todos hacen una versión oficial y lo empapelan. ¿Me explico? Sí, sí. Pero hoy eso lo estamos viendo a nivel nacional y es un escándalo eso, Jorge. Bueno, Omar, era importante escucharlo, siempre seguimos en contacto, así que está dicho y qué sé yo, la única que les queda, me imagino, seguir luchando por sus derechos, me imagino, no tienen otra. Nosotros los vendedores, Jorge, vamos a salir todos los días a laburar, lamentablemente en los últimos años nos ha mostrado que es una actividad perseguida, hemos sabido organizarnos y en el ADN del vendedor del Buscat que tiene cultura del trabajo, cuando vimos en los últimos años que el sector de la derecha hablaba que los pobres no tienen cultura y van a un plan, no, eso es falso. Hay centenares de miles de personas en Argentina que saben que viven en un país que no van a tener un laburo formal, que no van a tener un futuro salen a construirse el futuro con cultura del trabajo. Omar, era importante escucharlo, le agradezco que nos haya atendido, le mando un abrazo. Es justo, Jorge, hablar con usted y muchas gracias por el espacio. Igualmente, nuestra obligación. Secretario General del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Vendedores Libres, Omar Guaraz, 250.000 vendedores ambulantes en Argentina, cada vez son más, el problema es que cada vez venden menos y la policía de la ciudad tiene tarifado el espacio público para que pagando la coima podamos trabajar. La denuncia que hace Vendedores Libres. es eh.